Vale chicos, hoy nos toca borrar para ganar Y borraremos para descubrir cosas alucinantes Una chica emocionada Parece que le han regalado algo ¿Qué será chicos? Ponérmelo en los comentarios ¿Qué creéis que es? Yo creo que es un coche, ¿no? Parece lo que es la estructura de un coche Y estas son las ruedas Pero podría ser un super casco No, tiene como la forma Vamos a descubrirlo Borramos por aquí Borramos por aquí Borramos por aquí ¡No! ¡Es una tortuga! ¡Se pensaba que era un coche! ¡Mira! ¡Eh! ¡Yo quería un coche! ¡Hola guapa! No soy un coche Pero puedo ser tu tortuga Vale, a ver Ayúdala a deslizarse, claro Esto es un rayador de cebolla Y si se tira ¡Muerta! Pero si le borro el rayador Ahora sí que se podrá tirar ¡Let's go! ¡Te voy a conseguir! ¡Siguiente! Saca una foto Me imagino que esta chica Se quiere hacer la típica foto De Instagram Aguantando la torre Eiffel Entonces habrá que Habrá que hacer que se tumbe un poco, ¿no? A ver Borro un poquito por aquí ¡Let's go! Vale ¿A quién está espiando este marranote? Parece que quiere espiar a esta chica Que se está cambiando Entonces querrá que le borre esta puerta Para que pueda ver ¡Y yo también quiero verlo! ¡Vamos! ¡Nooo! ¡Señor! ¡Nivel 5, chicos! Empieza a cantar ¿Qué le tendremos que borrar, chicos? ¿El abanico? ¡Por qué me da falta! ¡Nivel 6, chicos! Vale, dice que baje al chico Me imagino que será Borrándole los globos Pero si le borro los globos El chico se cae Y se espachurra Pero... También me pica la curiosidad ¿Qué habla debajo de esta sabana? ¿Cómo? 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 ¡Es un hombre en calzoncillo! Vale, vamos a borrarle los globos A ver qué pasa Vale Le queda un globo ¡No! Vale Vale, se te queda uno Vale, vale ¡Let's go! Muy fácil, chicos Soy un experto Borrando cosas ¿Quién es el tramposo? Vamos a pensar Este le está pegando a la paliza Puede ser que dentro de sus guantes Tenga como piedras o algo Algún hierro Vamos a comprobarlo ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Desastre del monstruo! ¡Este monstruo es con cera! Ah, mira, puedo quitar los edificios A ver... ¡Uuuh! ¡Está encima de dos coches! ¡Venga, hasta luego! ¡Chiva! ¡Arruda! ¡No soy de la paliza! ¡Oh, no! ¡Un ladrón quiere entrar en casa de esta chica! ¡Y esta chica se está apañando! ¿Cómo la voy a... ¿Cómo me voy a librar del ladrón? Vale Le borro esto Y ya no tiene nada que robar No Le robo esto Y ya no tiene nada que robar No No me digas que tendré que borrar esto ¡Vamos! ¡Hasta luego! Esto es un coche eléctrico Y este chico no puede continuar con su viaje Si el coche no tiene batería Entonces hay que cargar la batería Le borramos este trozo Le cae encima ¡Y lo bato! Solo un poquito ¡Ahora! ¡Let's go! ¡No me ha matado! Encuentra al oso Este es un hombre cavernícola ¿Y aquí? ¡Le dejo sin luz al pobre! ¡Gracias! ¡No tengo! Vale chicos Somos este guardia Y ha venido este señor sospechoso Tenemos que descubrir Que nos está ocultando Mmm A ver Este hombre Tiene cara de niño ¿No? Entonces me da la sensación Como que aquí hay dos niños Uno subido encima del otro ¿No? A ver Vamos a borrar un poquito por aquí Y un poquito por aquí Y un poquito por aquí Y os descubrí ¡Fuera de aquí niños! ¡Aaah! ¡Nos habéis cubierto! ¡Oye tú! ¡Deja de comer chocolate! ¡Que te arres al culo! ¡Nivel 3 de chicos! ¡Afeítalo! ¡Te ha de afeito la cabeza! No se puede ¡Pues te afeito! ¡Así! 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 ¡Let's go! Vale chicos Tengo que encontrar A un ladrón Pero ¿Dónde estará escondido? ¿No será el ladrón este? ¡Aaah! ¡Aaah! No estará aquí escondido chicos Lo sabía ¡Lo sabía! ¡Aaah! Vamos a ver Este cavernícola Que le han regalado ¿Qué diréis vosotros qué es chicos? A ver si lo acertáis Yo creo que es Un coco ¿No? Porque aquí hay palmeras Me imagino que este cavernícola Se alimentará de cocos Pero ¿Vosotros qué pensáis? Dejadlo en los comentarios Vamos a ver ¿Es un coco? No me digas que es una piedra ¡Es una piedra! ¿Quién es un gracioso Que me ha regalado una piedra? ¿Qué esconde la sirena? ¿Será una sirena de verdad? Vamos a comprobarlo ¡No! ¡Tengo la copa! Vale chicos Este padre ha entrado a la habitación de su hija Y quiere encontrarla Por lo que veo Su hija está aquí ¿No? Vamos a ver Su hija se ha escapado ¿Y dónde estará? Espera un momento No me digas que... Su hija está aquí Pero parece que está con alguien ¡Se está besando con su novio secreto! ¡Nada aquí niño! ¡Como te atrapa! ¡Te voy a atrapa! ¡Nada aquí niño!